¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya rico día. ¡Qué frescor! ¡Qué lluvia! ¡Qué clima! Que nos invita este día a vivirlo de la mejor manera. ¿Cómo está tu mundo, mujer? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto saber que estás con nosotros. Sabes que Radio Mujer es tu amiga y te acompaña todos los días. Y a toda hora tenemos programas especiales, siempre pensando en ti, que nos escuchas. En ti, amiga, y en ti, amigo, también. Bien. Quiero agradecer el día de hoy a Karen en la producción, Valeria en los teléfonos, Toño en controles, a Bram en video y en esta voz. Ya me escuchaste. Soy Mónica, Mónica Ramírez. Y vamos a platicar de esto que es que se nos da, que nacimos con, que lo experimentamos cada día o lo ocultamos también. ¿A qué me refiero? Ya te lo dije por ahí en mi página. Hoy vamos a hablar de la mujer sensual y sus características. Y qué mejor que platicar con una experta en el tema, ella es terapeuta, y es Araceli Godoy, que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Araceli? Muy contenta, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Oye, Radio Mujer, ¿no? Radio Mujer contigo, como decimos. Estamos ya 23 años al aire, las mujeres van creciendo, van sintiendo, van conociendo. Y aquí en este medio siempre nos gusta informarnos de cómo ser mejores mujeres en este ámbito que nos rodea y cómo ser mejor con uno mismo para poder proyectar lo que realmente queremos, ¿no? Que es esto también y que se nos da y que es bonito, que es la sensualidad. Así es. Y si no se nos da, pues lo aprendemos. Por supuesto, bien lo dices. Eso se puede, eso se puede. La sensualidad. ¿Qué es como tal? ¿Qué es? Pues la sensualidad es una cualidad que va a estimular la atracción, fíjate. Y una atracción que no solamente es hacia los hombres. Entonces, una mujer también puede sentirse atraída por la personalidad, por la sensualidad de una mujer en el buen contexto. Entonces, es esto, esa característica que bien puede ser instintiva, Mónica, pero que también se puede ir aprendiendo. Como tú lo dices, se nace una mujer sensual, sí, pero también se puede hacer. Se puede hacer también. Porque luego hay cosas que uno va viviendo que podrían haberlo bloqueado por alguna opinión, por no dejarte ser, por no darte la educación de una mujer segura. Y más bien te crearon una mujer insegura con base a esas palabras, esas determinaciones, esos no se puede, esos tú no, tú no eres para esto, no vaya a ser, esto es pecado. Cuando en realidad ser femenina y ser sensual es parte de la vida. Me encanta cómo lo manifiestas, porque efectivamente así es. Todo lo que tú acabas de mencionar son cosas que me arman un poquito el autoestima. Y la autoestima es básica, es básica para poder expresar esa sensualidad, porque sensualidad en una palabra es seguridad, actitud. Así de fácil. Totalmente, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo comenzar, cómo definir, me considero una mujer sensual? ¿Qué características debe tener esa persona, esa mujer, donde dice, es que quiero ser sensual, es que quiero vivirme sensual, pero no sé cómo? Vamos aquí a darles una receta fácil, mira. Va, receta de belleza, me encanta. Bueno, pues vamos comenzando con decir que podemos motivar, que podemos alimentarnos desde la parte interior, pero también desde nuestro exterior. ¿Y cómo se alimenta esto? Bueno, desde el interior, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con esta expresión sexual que tenemos todos los individuos, definitivamente, ¿no? Y esto se va a manifestar en nuestro exterior, ¿de qué manera? Bueno, pues con nuestros movimientos, desde nuestros gestos, desde nuestra forma de caminar, con una expresión armoniosa de nuestras curvas, de nuestra figura, con una belleza física. Aunque vamos a desglosar un poquito este término, no toda la mujer sensual tiene que ser una mujer bella. Y a la par, no toda mujer bella tiene que ser sensual. Son dos cosas diferentes. Sí, es diferente totalmente. Sí, van de la mano. La sensualidad es cómo vas comportándote, ¿no? Como bien dices tú, corporalmente, visualmente, la actitud, precisamente, la forma de ser, de hablar, de estar, de moverte, de proyectarte, vamos, ¿no? Que bien lo dices, hay mujeres guapas, pero que son como un palo, caramba, ¿no? Que no hay, hay cero emociones. Y una mujer sensual, aunque no sea muy guapa, precisamente puede proyectar infinidad de cosas y atraer al hombre que quiera, ¿no? Tú lo acabas de decir, es sentirnos bien con nosotras mismas y esa seguridad se transmite, se proyecta y el otro la capta. Esto es definitivo, ¿no? Es una conjunción armoniosa con nuestro yo interior, de lo que acabo de hablar, de esa fuerza interna que tenemos y que explaya, que sale, que brota por cada poro de nuestra piel, ¿no? Así es. Yo quisiera que mis amigas que nos están escuchando, y amigos también, se comuniquen, participen y exprésenos, ¿no? Alguna inquietud, alguna pregunta. Y los caballeros que nos están escuchando, porque sé que también nos va bien, que me encanta, nos digan para ustedes qué es una mujer sensual. Cuando está frente a ti ella, ¿qué te despierta? ¿Qué te dice? ¿A qué te invita? 3122-1190-3647-1883. Y tenemos el WhatsApp, para que también te contactes, está aquí activo, el 3310-190712. Hoy quiero saber de ti. Es el 3310-190712. Ese es el WhatsApp. Y danos tus opiniones. Hoy estamos platicando con Araceli este tema. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque tiene que ver con este mundo, mujer. Tiene que ver con este día a día donde queremos despertarte esa sensualidad y que te sientas atractiva, que te sientas linda, que te sientas bonita, que seas tú cada día lo mejor de ti, para ti primeramente. Y eso se proyecta a los demás. Pero ¿qué hay que hacer? Como bien dice Araceli, hay que estar de manera activa también en lo que es el cuerpo. ¿Qué tanto te cuidas? ¿Qué tanto te chiqueas? ¿Qué tanto tiempo te das para darte un buen baño, un buen perfume, vamos? O sea, yo créanme, salir sin perfume no lo aguanto. No sé, pero ahí incluso influye lo que es la sensualidad. ¿Qué factores podría haber alternos que nos ayuden y nos inviten a ser más sensuales, por ejemplo? Muchos, Mónica. Mira, por ejemplo, en el aspecto físico, tú lo acabas de mencionar. Si yo me veo bien, me siento mucho mejor, ¿no? Esto quiere decir que si yo le dedico tiempo a mi cuerpo, si yo hago ejercicio, no solamente para verme bien, sino para sentirme bien, esto se va a manifestar. Se va a manifestar en todo, en todo lo que yo hago. Si yo tengo un look de personalidad que va muy acorde a mi edad, a mi forma de ser, a mi personalidad, también me va a volver una persona sensual. Todos tenemos una parte de nuestro cuerpo atractivo, algo, una herramienta que tiene como mucha más atracción. Por ejemplo, si tienes unas piernas bonitas, lúcelas. Y eso te va a generar esa seguridad y esa sensualidad. Tienes unos lindos ojos, tienes, no sé, una cintura muy marcada, haz uso de ella. Haz gala de esa parte hermosa de tu cuerpo y eso va a ayudar a que esa seguridad se sienta. En tus pensamientos, recuerda que tus pensamientos son la manera en que manifiestas toda esa grandeza dentro de ti. Y el hecho de que tú los expreses, dicen muchas cosas hermosas. Entonces, otra cosa muy importante, el cultivarnos, el tener una conversación fluida, eso es tan atractivo, eso es tan sensual para un hombre. Claro. Que tengas temas de conversación, que estés en el mundo de hoy, con las noticias de hoy, con los temas que se están tratando. Eso a un hombre lo atrae definitivamente. Una buena conversación con un hombre hace que se quede horas contigo. Estoy de acuerdo. Definitivamente. Vamos a hacer un pequeño corte, no sin antes vamos a esto. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Así es, porque Villas, Villas Andalucía tiene excelentes noticias. Ya hay subsidio hasta por 65 mil pesos. Además, el Infonavit incrementará el monto de tu crédito. Casas de dos recámaras desde 288 mil pesos en un fraccionamiento con todo lo que necesitas para tu familia. Llama ya al 2400-8800 y ahí te dicen cuánto te presta el Infonavit con todo y el incremento. Aparta tu casa con solo mil pesos. Búscalos en Facebook como Domus Desarrolladora Inmobiliaria. Villas Andalucía, calidad de vida a tu alcance. Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. 3310-19-0712. Hoy estamos platicando de esa sensualidad que tú tienes, despiértala. Esa sensualidad que tú traes, compártela incluso. Oye, ¿sabes qué? Es que yo ya tengo tiempo y con mi pareja y como que ya todo es muy normal. A ver, ¿cómo lo conquistaste? O sea, ¿cómo fuiste atractiva hacia él? Claro. Hay que renovarse, hay que volver a ser esa mujer linda siempre, ¿no? Por supuesto, es algo que no puedes dejar de lado. Ya habíamos dicho, la sensualidad es algo que tú traes, pero la coquetería se desarrolla. Fíjate, son dos cosas diferentes. Y lo pudiéramos decir como la mujer sexy y la mujer sensual. Somos... Ahí hay diferencia también. Sí, claro, claro que la hay. ¿Por qué? Ajá. La mujer sexy es la mujer que atrae al hombre, pero más bien por su vestimenta, por su ropa. La mujer sensual, ya lo habíamos dicho, atrae, pero por muchas otras formas. Y a mí me encanta una frase que dice, la mujer sexy alborota el deseo, pero la mujer sensual despierta los sentidos. Pues, fíjate qué bonito. Definitivamente el hombre va a estar atraído por la vista, atraído por el oído, atraído por el tacto, por una mujer sensual. Quizá por una mujer sexy nada más sea por la vista, pero una mujer sensual llama la atención por todos los medios, por todos los sentidos. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia. No está peleado el ser sexy con el ser sensual, ni viceversa, pero hay que saber qué es lo que quiero conseguir para saber cómo voy a actuar. Ya habíamos dicho, sensualidad es seguridad en uno mismo. Al hombre le encanta que la mujer tenga los pies bien puestos sobre la tierra y que sepa hasta dónde quiere ir, aunque en momentos se intimida. A ver, háblame de eso, por favor, entonces compártenos. ¿Por qué se intimida al hombre si lo que está haciendo es algo que a él le atrae y, sin embargo, luego le intimida? Muy interesante tu pregunta, pero bueno, tan simple como que en el grado de inseguridad que vive el hombre, va a ser hasta el grado que se va a sentir intimidado por la seguridad de una mujer. Si ella tiene lo que a mí me falta, obviamente esto me va a dar miedo, me va a causar, sí, mucho misterio, sí, mucho interés, pero al mismo tiempo un poquito de miedo. ¿Hasta dónde puedo llegar con esa persona? ¿Hasta dónde puedo ir si ella es toda segura y yo no lo soy? ¿No? Entonces, es muy interesante. Siente que no va a estar como en un territorio completo para ser el cazador y ella la cazada, o sea, no sé cómo darme a entender. Claro, claro, al hombre le gusta ser depredador, es su naturaleza, por supuesto, pero como que estamos acostumbrados a una presa fácil, a una presa dócil, pero cuando ve a esta presa empoderada, pues entonces es donde ya esa actitud de depredador se ve minimizada. Aunque también él sea un depredador, este, bueno vamos, o sea, y seguro a la vez, sin embargo le intimida a una mujer muy segura, entonces hay muchas mujeres que dicen, es que no hay hombres, ¿no? O sea, o es que, ¿sabes qué? ¿Qué sucede? O sea, me ven, te chilean, esto y lo otro, pero no hay un hombre a tu lado, ¿no? O sea, ¿por qué tanta mujer sola hoy en día siendo atractiva, siendo segura, trabajadora, con buenas cualidades y los hombres le huyen? Por esto que te estoy platicando, precisamente por el grado de inseguridad que tienen ellos. Si tú encuentras a un hombre seguro, claro que no te va a huir, al contrario, se va a complementar contigo y van a formar una pareja segura, se van a nutrir uno del otro, se van a nutrir uno de la seguridad del otro, no por lo contrario de inseguridad. Entonces esto es bien bonito, cuando se encuentran dos seres que están a la altura, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar, en esa seguridad, entonces va a haber un complemento. No va a correr, porque entonces el hombre que huye es el hombre que se siente inseguro. Fíjate, qué interesante lo que nos estás compartiendo, ¿no? Chicas que no tienen galán. A trabajar en la sensualidad. Hay que trabajar en la sensualidad, tú lo has dicho, pero también encontrar el hombre seguro, que quiere estar con una mujer segura. Esa es otra parte muy interesante, sí, por supuesto. Fíjate, tener seguridad y ser una mujer sensual tiene grandes ventajas. Tiene grandes ventajas, ¿por qué? Pues porque nos va a ayudar a tener una mayor convicción sobre nuestra pareja. Nos va a ayudar como mujeres en el desarrollo de nuestra parte sociable en todos los aspectos, tanto en nuestra familia como en nuestras amistades, en nuestro trabajo. Nos va a hacer unas mujeres con una mayor autoestima y esto nos va a llevar inclusive a tener una mejor vida en pareja. Eso es definitivo. La seguridad se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida, Mónica. Fíjate, qué interesante lo que estás compartiendo. Voy a irme un poquito a las redes sociales. Claro, por supuesto. Para compartir lo que nos están diciendo los amigos y amigas radioescuchas. Buenos días, hermosas damas. Saludos a todos en cabina. Para mí una mujer sensual me llena, es decir, me llama la vista, el oído y el alma. Con esto quiero plantear que no solo es belleza visual, sino interior. Es vibrar en la misma frecuencia, de tal manera que el paso del tiempo no importe, no exista. De tal manera que invertir el tiempo en ella sea lo mejor que hagamos. Que hagamos hecho hasta el momento. Y nos lo comparte Miguel Ángel Rodríguez. No, sí, mis caballeros siempre se expresan. No, qué barbaridad, parece poeta. Qué bonito. Sí. Qué chulada de hombre. Saludos, Miguel Ángel, ¿eh? Saludos, muy buen día. Aquí, como siempre escuché, no te tengo seis años de que descubrir Radio Mujer. Y me siento muy feliz de escucharlos todos los días desde que amanece. En mi trabajo y en mi hogar está Radio Mujer. Yo siempre acomplejada porque siempre he sido gordita a comparación de mi hermana. Me la habías compartido, Reina. Tú eres guapísima, eres muy bonita. Oye, traes unos lentes super fashion como los que yo traigo ahorita, ¿eh? A mí me encanta ponerme lentes, te lo juro también. Es genial. En esta época de calorcito. Mira nada más qué guapura de mujer nos dice eso. ¿No? O sea, ven en la ceja. No, bueno. Ojazos, boca bien delineada, bonita, está perfecta. Y ella se siente acomplejada porque es gordita. ¿Nos hacen creer que la belleza solamente es en mujeres delgadas? Estos estereotipos que hay, soy gordita, me acomplejo, mejor que no me miren, me escondo, no quiero ni salir. Sucede, ¿eh? Sí, Moni. Sí, sucede. Moni, nos venden esa imagen. Pero nosotros la compramos, ella y el detalle, ¿no? Yo creo que todos, todos y cada uno de los seres humanos tiene partes que resaltar. Y si yo me comparo con los demás, siempre va a haber, como dice la canción de Siderata, gente más grande y gente más pequeña que tú. No te puedes comparar porque eres un ser único, único. Entonces, tú tienes que hacer valer esas partes hermosas que tienes y no estarte comparando. Yo te puedo dar muchos, pero muchos ejemplos de gente en las redes que manifiestan una seguridad impactante y que no tienen un cuerpo de 90, 60, 90, ¿eh? No, y que algunas son delgadas, pero extremas, delgadas. Claro. Que tú dirías, bueno, ¿y ahí qué agarra el hombre? No, exacto. ¿No? Para que lo diga. Exacto. Pero se siente segura la mujer, ¿no? Ahora, mujeres destacadas, bien decías y vas a nombrar algunas. Claro. Como Marilyn Monroe, las medidas de ella no eran delgadas. No eran esa perfección del 90, 60, 90. Claro, claro, pero ¿qué tal la sensualidad que ella manifestaba? Ahora, vamos a recalcar que la sensualidad no es un cuerpo bello. Claro, el tener unas formas armoniosas va a ayudar a que se sienta segura la persona. Va a ser atractiva en los ojos de un hombre. Pero la seguridad y la sensualidad pueden ser unos ojos, puede ser una mirada. Totalmente. Puede ser inclusive algo que portas. Tú lo estás mencionando ahorita, tus lentes. A ti te dan seguridad y te gustan. A mí me encantan. Pero es un accesorio, no eres tú, es un accesorio. Sí. Pero lo haces parte de ti y te da seguridad. Un calzado, unos zapatos lindos. Amo el calzado. Amo el calzado. Que, por ejemplo, un zapato rojo atrae perdidamente a un hombre. Totalmente. Esto llega un mensaje subliminal al intelecto del caballero que nos hace a las mujeres irresistibles. Oigan, chicas, todas a comprar unos zapatos rojos. Por favor, ahorita. Todas. Corremos. Yo tengo botas en rojo, fíjate. Guau. Zapatilla, sí, también tengo. Sí, sí, sí. Sí, no lo dudo. No lo dudo, Moli. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Pocas veces lo uso. Entonces, vamos a usarlos más. Totalmente en esa temporada. ¿Qué te parece? Bueno, yo hago la invitación. ¿Qué te atrae a ti? ¿Qué te gusta a ti? Amigas radioescuchas, ¿qué te gusta de ti? Ahí está. Saludos, es muy interesante el tema. Ay, ya me cambié por acá, a otro lado. Bravo por la invitada. Los hombres confunden mucho la sexualidad de la mujer. Creen que la mujer sensual es para faltarte al respeto. Bueno, a ver, tú eres sensual, pero sabes poner respeto en los hombres. De eso hablamos después del corte comercial. Me encanta. Que los hombres no se confundan, chicos. No se confundan. Vamos a un corte. Regresamos con más chicos. También contáctense. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y el WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Vienen muchísimos comentarios, cosa que me encanta. Regresando, estamos con ustedes. En invierno, una forma ideal es calentar tu crema en el microondas durante 5 segundos antes de aplicarla en tu cara. 9 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué tal? Seguimos contigo. Oye, qué agradable saber que nos estás escuchando, que estás sintonizando Radio Mujer en el 1040 de amplitud modulada. Oigan, abrí un Twitter que se llama Moni Ramírez 1040 AM. Te lo voy a decir. Moni Ramírez 1040 AM. Para que me des un like por ahí. Porque te voy a estar notificando cosas muy interesantes con Radio Mujer. Moni Ramírez 1040 AM es Twitter. ¿Ok? Ahí estamos. Saludos. Oye, nos escuchan desde Mississippi, SAD. Y muchas gracias por todos los comentarios que nos acaba de hacer también, que les está gustando el programa. Luego dice, por acá me voy con... Hola, buen día. La invitada. ¿Qué retienes? ¿Te quieren seguir? Que me sigan en Facebook, en edusex.com. ¿Una vez más? Edusex.com. Es todo un sitio donde hablamos de todos los temas de sexualidad. Entonces, es un sitio muy interesante. Interesantísimo. Bueno, pues ahí está. Dice, a mí me pasa que si se me acerca un hombre y después huyen porque me tienen miedo. Y fingir que soy menos inteligente no se me da. ¿Ves? Te digo. Es que no puedes. No puedes fingir. ¿Qué puedo hacer? Mujer, me sé sensual e inteligente y sobresaliente en mi profesión, pero eso hace que me tengan miedo. Es precisamente lo que estamos platicando, Reina, el día de hoy aquí en Mundo Mujer. Esto de la atracción de la mujer, esto de que el hombre se intimida, caramba. O sea, entonces tienes que fingir como que, ah, sí, cómo no. Ah, sí, o sea, mira. No. Pero eso te hace chiquita. Y al contrario, ¿por qué te vas a hacer chiquita cuando eres grande mujer? Y si el otro se intimida es porque entonces es más pequeño que tú. Tú muestra tu poderío, tú muestra quién eres. Y vas a atraer a alguien a la altura, a la estatura de tu seguridad. Fíjate, sí, la sensualidad en gran parte es el físico, pero lo más atrayente es la seguridad que tú proyectas. Lo hemos estado repitiendo varias veces en el transcurso del programa porque quiero que se les quede muy grabado esto a las chicas. Recuerden, no depende del físico, aunque sí contribuye, pero depende más el que te gustes a ti misma. Si no te gustas a ti misma, no le vas a gustar al otro. Eso es definitivo, ¿no? Yo creo que es muy importante el saber que entre más nos agradamos a nosotros mismas, es lo que vamos a proyectar. Pero si el otro se siente intimidado por esto, pues entonces aléjate de ahí. No tienes nada que estar haciendo con esta persona. La seguridad va a ir de la mano del cariño que tengas por ti misma. Así de fácil. Y aléjate entonces. Aléjate. Hay más. Aléjate. Hay más. Tienes que vibrar en una vibración en donde atraigas a alguien igual que tú, no alguien por debajo que tú. Ajá. ¿No? Mira, ahorita me estabas mostrando la foto de un hombre que te agrada mucho, de George Clooney, ¿no? Que si bien la juventud ya no está de su lado. No, pero es como los vinos. No, bueno, claro. Es un hombre que se está acercando a los 60 años. No estamos hablando de un chavito de 25, de 30. Y que tardó mucho tiempo en encontrar una pareja. Pero, ¿por qué se tardó? Porque él estaba buscando una mujer que se complementara con él. Y tú ves a Maral, la esposa, una mujer con un temple, con una seguridad. Si bien la observamos no tiene una belleza física extraordinaria, pero tiene un temple y tiene una seguridad. Que fue lo que hizo que George cayera rendido a sus pies. Y ni lo identificó cuando lo conoció. ¿Sabías? Fíjate. Claro. O sea, sí, absola. No, absola. Sí, cómo no. Bye, bye. Mucho gusto. Y ándale. ¿Por qué? Porque la importante ahí era ella. No le dio la importancia al otro. Y él le dio. Se la dio primero a ella. Ese es el secreto, Moni. Ese es el secreto. El hecho de sentirme primero amada y poderosa yo para traer a alguien igual a mi lado. Totalmente. Esa es la sexualidad. Aprendiendo todo esto, ¿no? Buenos días. Me voy por aquí. Dice mi hijo de... Dice mi hijo Luis de 18 años se fue de la casa con una mujer de 24 y tiene dos niños. Y mi hijo dice que es su decisión. Me lo están mandando... Ah, no, pero este es de... Ah, no, discúlpenme. Este es de otro momento y no sé por qué salió ahorita aquí. Buenos días. Se siente bonito darte cuenta de las miraditas de tu marido discretas, darte cuenta que te mira y seducirlo aún más. Qué hermoso es esta de las miradas. La atracción. Miren, hasta para que te saquen a bailar tienes que mirarlo primero y que te mire. De otra manera jamás te va a sacar a bailar. Y lo mismo en el hombre y la mujer en una reunión, esa seducción que se da, incluso con tu marido que es casado y volteas y lo miras sensualmente. ¡Wow! La bebida va a estar divina cuando te la lleve, ¿no? Eso me encanta. Por ejemplo, la sensualidad no puede estar aparte de la sensualidad. Lo que tú acabas de decir es muy, muy hermoso. La mirada es parte importantísima de la sensualidad. Es parte de ese arsenal, de esas herramientas que como mujeres tenemos. Y la coquetería que se desarrolla, que lo mencioné al principio del programa, ¿no? Somos coquetas por naturaleza, pero podemos irlo haciendo más. Y el hecho de que tú te vuelvas coqueta aún con ese hombre con el que llevas 20, 30 años de casada, es algo bellísimo. Te lo digo por experiencia, porque yo tengo más de 30 años de casada y es algo que trato de no perder. El seguir atrayendo a tu pareja, el seguirle llamando la atención con esos gestos, con esa coquetería, con esa conversación de la que hablábamos hace rato. Es que tenemos tanto, tanto de dónde echar mano, nada más que se nos olvida. Hay que volver a retomar todo esto. Se nos olvida, bien lo estás diciendo. Y caes en errores como cuáles cuando se te olvida que después existe el conflicto entre parejas. Es la monotonía, ¿no? Yo creo que la monotonía es el veneno más grande que puede haber en una relación. Entonces, tenemos que estar en constante ideología de cómo mantener a esa persona con los ojitos puestos en nosotros de nuevo, ¿no? El comprarte una ropita sexy de vez en cuando para la intimidad, el cambiar tu look, tu forma de peinarte, tu maquillaje, el leer un libro nuevo, el tener una conversación nueva de que hablar con tu pareja. El son sacártelo, el llevártelo por ahí de repente sin que él lo sepa, a tomar una copita, a platicar. Todo eso, todo eso es parte de ser sensual. No abocarnos únicamente a lo físico como nuestras amigas del chat que nos están mandando esos comentarios, ¿no? Y bien dices, ¿no? Darte ese tiempo con él, independientemente de tus hijos. Porque luego sí, sí salen mucho, pero salen siempre en familia. Claro. Sienten que si dejan a los hijos, dejan de ser buenos padres. Al contrario, que los vean enamorados, que los vean llegando solitos. Ya regresamos hijos, venimos muy enamorados, adiós, nos vamos al cuarto, adiós, bye, bye. No, o sea, ese tipo de cosas son las que puede hacer que tu marido siga contigo eternamente como tu ejemplo lo está dando, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los puntos? Esto es, ok, en el matrimonio, pero ¿cuáles serían los puntos? Esto después del corte comercial, porque voy a ir a otra cosa, donde dices, ok, pero quiero conquistar a un hombre, quiero tener galán. Ah, bueno. ¿Cuáles serían esos que dices, con esto rompes corazones sin intimidar, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Sí, así es, el Instituto Psicológico Integral Santo Tomás de Aquino AC y el Centro Psicológico Integral te invitan al Diplomado en Desarrollo Humano Integral, el cual se llevará a cabo este 31 de marzo en sus instalaciones. Solicite informes del diplomado y de los talleres que tienen en puerta al número 4040-3362, lo repito, 4040-3362, o síguelos a través de sus redes sociales como Instituto Psicológico Santo Tomás de Aquino, o acude al Centro Psicológico Integral que está ubicado en calle Amado Aguirre 628. Si te inscribes antes del 31 de marzo, se te otorga un 50% de descuento en tu inscripción. Así es, vidas que trascienden, Diplomado en Desarrollo Humano Integral, apúntate inmediatamente, 4040-3362, apúntate. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Oigan, agradezco a su compañía, su alegría, su compartir, que fluyan las emociones con ustedes también, amigos Radio Escuchas. Y nos quedamos con esto, que Araceli, el día de hoy nos acompaña, quien es terapeuta. Vamos a estar siguiéndote, Ara. Oye, estos tips que nos quieres compartir el día de hoy, y que yo te pediría también que lo compartieras al aire. Esto de, ok, sí, y quiero conquistar. ¿Qué le atrae a un hombre cuando llegas a un lugar y que digas, para que esté a mi lado, no? O sea, cuando quieres conquistar a un hombre. Ahí les va la receta. ¡Va, chicas! Hace muchos años que lo puse en práctica, pero es algo que no se olvida. El porte, el porte, ¿no? La seguridad. Vamos a recordar que la sensualidad va más allá de la belleza física, aunque claro, la atracción entra por los ojos, pero ya dijimos que también vamos a despertar muchos otros sentidos. Pero el primer sentido de contacto, obviamente, es la vista. Entonces, bueno, ya lo dijimos, una vestimenta que sea atractiva. ¿Y cómo va a ser atractiva para el otro? Que sea acorde con tu personalidad, con tu edad y con tu forma de ser. Eso es básico. Número dos, una mirada seductora. Eso lo mencionaste tú y yo lo retomo. Una mirada cautivante, una mirada que atraiga la mirada del otro, ¿no? Y luego, yo consideraría que un truco, también básico, el perfume. ¿Verdad que sí? Tú lo dijiste y yo soy muy, muy fan del perfume. El perfume dice tanto, Moni, y más cuando se mezcla con tu aroma natural. Con las faromonas. Exacto, exacto. Porque, bueno, claro que elegimos un aroma que sea de nuestro agrado. Pero si tú te pones el mismo perfume que yo, va a tener una mezcla muy diferente en las dos precisamente por lo mismo. Porque tu humor, tus feromonas y las mías son diferentes. Entonces, le va a dar un toque muy personal a este perfume cada uno. Bueno, ¿qué otra cosa utilizaría? Gestos provocativos. Todo mi cuerpo habla. Todo. Todo soy expresión de mis pensamientos y de mi sentir. Entonces, hay que ponerlo en práctica. Y lo que yo también mencioné al principio. Chicas, hay que utilizar esa arma secreta que tenemos que cada quien sabemos cuál es. Unos brazos, que es tus piernas, unos brazos muy torneados, quizá una cadera. Tú sabes, tú sabes cuál es tu punto clave en tu cuerpo. Tu boca, tu mirada. Claro, utilízalo. Tus manos. Exacto. Todo. Eso me encanta. Unas manos bien cuidadas. Fíjate que en alguna ocasión leí una estadística que me llamó mucho la atención, en donde un porcentaje altísimo de los hombres decían que eran atraídos por unas manos bien cuidadas de una mujer. Unas uñitas bien pintadas. Así es. Unas uñas bien pintadas, unos anillos lindos, pero que algo que detestan en la mujer son las uñas mal pintadas, unas uñas mordidas. Y dices, ¡ah, caramba! Es un detalle que yo como mujer a lo mejor no le había puesto atención si no lo había leído. Pero lo dices tú y tienes toda la razón. Unas manos bien cuidadas, unos pies bien cuidados, con un pedicure adecuado. Y se ven lindísimos. Claro, hablan de tu cuidado, de tu limpieza. Háganse jellies. Y es tan durable en los pies. Y se ve tan lindo. Así es. Y déjense ya de lo más conservador, por Dios, ya el francés, ¿no? O sea, háganse algo más divertido. Pónganse, yo hoy traigo rojo, ¿no? Y otro día traigo un fuchsia. Y, por Dios, pónganse color. Vale la pena. Anímense. Vale la pena. En serio, se los digo. ¿Cierto o no? Anímense, por supuesto. Los tips que nos estás compartiendo son divinos, pero hay que ponerlos en práctica. De nada sirve escucharlos si no los ponemos en práctica. Chicas, de verdad, de verdad queremos que seas atractiva, que seas tú misma, que llames la atención. Ya basta de no salir, ya basta de que no te miren. Estamos para que nos miren. Estamos para que nos vean y nos disfruten también de esa manera. Mira, pero, hablando también de, un poquito retrocediendo al tema, cuando decíamos, sí, eres sensual, pero a la vez eres sexy, y no caer en eso de que busque al hombre, pero entonces tú eres para esto y no para esto. Como bien lo decían aquí en el WhatsApp alguien, ¿no? Sí. ¿Cómo imponer ese respeto siendo sensuales también? Poner un límite. Poner un límite, sí, claro. Recordemos, chicas, todas nacemos sensuales, pero es algo que podemos ir todavía modificando y acrecentando cada vez más. Pero, ¿cómo tener, no cruzar esa línea tan delgada, como tú lo mencionas, entre no perder la sensualidad y no caer en ser, en ser una persona vulgar? Bueno, yo creo que es cuidar mucho nuestra forma de vestir. El mensaje que queremos dar con nuestra vestimenta. Un escote puede ser muy sensual, pero si le bajo un centímetro más, entonces me puedo pasar al otro lado, a lo vulgar, ¿no? A que el hombre deje de buscar ese qué más puedo ver, a veo todo, o veo casi todo. Yo creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? No, una falda corta, que sea una falda corta, a una mini, mini falda que no deje mucho al descubierto, ¿no? Qué bien que lo señalas, porque luego dices, ok, va, que me miren, pero no es que te miren todo, es que realmente seas atractiva, sensual, pero femenina a la vez. Claro, y dejando algo como a la curiosidad. Eso es el punto clave. Dejar algo a la curiosidad para que el hombre lo vaya descubriendo. Así es. Bueno, voy a ir un poquito a las redes sociales. Ahora estamos disfrutando este tema. Yo quisiera que no acabara el día ni el tiempo, ¿verdad? Hola, buenos días, Moni. Hoy tengo una cita con un amigo. Me gusta y le gusto. ¿Cómo me comporto hoy? ¿Cómo me he visto? Hoy tengo una cita íntima, hoy a las ocho de la noche. ¿Cómo ven, chicas? ¿Me pueden pasar sus datos despacito? Nos está contando su día. Luego me cuentas cómo te fue, por favor, ¿eh? Sí, porque nos va a dejar con la duda. A ver, una cita con un chico el día de hoy a las ocho. ¿Cómo ser? Bueno, divertida, alegre también. ¿Todo bien? ¿Todo lindo? A ver, ¿qué más? La mejor recita que yo le daría es, sé tú misma. Sí. Habla con el espejo. Si tú te agrada, si te agrada lo que tú ves ahí, de seguro le vas a agradar al otro. Ese sería mi mejor secreto. Y sabes qué, no les cuenten problemas, o sea, ¿para qué? Sí, claro. Y te lo va a resolver. Todo es bonito. Goza, goza. Mira, yo ayer que estaba preparando este tema leía algo muy interesante. La sensualidad tiene que ver con algo del sexo, ¿sí? Hablando de que para la mujer sensual el sexo es algo natural, es algo que lo disfruta porque ella se conoce de tal manera que sabe disfrutarse. Entonces, le comparto esto, no sé hasta dónde vaya a llegar su cita, no sé hasta dónde quiera ella permitirlo, pero el hecho de que ella se sienta cómoda, el hecho de que ella se conozca y se goce, es lo que va a transmitir y es lo que va a recibir del otro. ¿No? Si ella va muy segura, si ella va muy contenta, si ella va siendo quien es, el otro lo va a captar. Y míralo a los ojos, eso es muy bonito, y sonríele y escúchalo. Mira, Moni, ¿sabes por qué tiene esa magia el mirar a la otra persona de forma muy profunda? Es porque ves el alma del otro. Es el alma del otro. Es maravilloso. Claro. Quien nunca te mira, aguas. Que nomás les digo eso. Tus redes sociales, por favor, Ara. Me pueden encontrar como Araceli Godoy en el Facebook y les repito, visítenos en edusex.com, también en Facebook. Edusex.com. Así es. Ahí está. Oigan, mis redes cambiaron también. Ahora soy Mónica Ramírez 1040 AM en Facebook, Mónica Ramírez 1040 AM, y mi Twitter, Moni Ramírez 1040 AM. Ahí estamos. Qué placer tenerte, de verdad. Muy buenos días para mis amigas. Suerte en tu cita, a nuestra amiga anónima. Claro. De verdad, qué bonito. Gózalo, disfrútalo, eso está padrísimo. Y este, conócelo, convívese tú misma, como bien dices tú, Ara, por compartir este tema extraordinario. Haremos una segunda parte, ¿verdad? Me ha encantado. Porque esto es la sensualidad que se despierta en la mujer día a día. Nacemos con ella, pero hay que vivirla también. Y disfrutarla. Así es. Gracias, Moni. Gracias por estar aquí. Y agradezco al equipo que hace posible también este programa. Karen, en la producción, muchas gracias. Karen Escamilla, igual que Valeria, en los teléfonos, muchas gracias. Toñito, en los controles, Abraham, en el video. Estamos contigo. A continuación llega Club de Mamás con Claudia Caballero. Y disfruta tu día. Dios te dio todo para ser feliz. Amate, quiérete. Hoy, una tarea. Mírate al espejo. Dile lo hermosa que eres. Y qué es lo que más te gusta de ti. Y en eso, dedícate a resaltarlo. Si es tu labio, ponle color rojo. Si es tu mirada, dale un delineado y unas pestañas perfectas. Si es tu cabello, por favor, dale vuelo. Si es tu cintura, ponte un buen fajo. Diviértete contigo. Experimenta contigo. Porque nadie más lo va a hacer por ti. Dios te dio todo para amarte. Gózate. Bye. Gracias. No, please don't wake me now. One, two, three.